Rosita Elena y amables televidentes, tras el temblor de 6.1 grados en la escala de Richard, el COE cantonal del Cantón Simón Bolívar se activó para poder evaluar los daños provocados por este movimiento telúrico. Y se encuentran trabajando en medidas preventivas para evitar mayores afectaciones. Los habitantes del Cantón Simón Bolívar en Guayas aún nos salen del asombro ante el movimiento telúrico de 6 grados con epicentro en esa urbe, registrado la tarde del jueves. Se sintió muy fuerte, hizo remecer las casas, todos salimos preocupados a carrera. Esto fue durísimo, esto fue durísimo, fue duro, fue feo esto aquí, ninguna vez, una angustia, una angustia feo. Incluso a esa hora salen muchos centros educativos, salen los alumnos y como se podrá imaginar, todas esas personas fueron presas del pánico, incluso en sus viviendas también, muchas personas sintieron el fuerte temblor. El alcalde de la localidad, Jorge Vera, informó que desde el municipio han adoptado varias medidas preventivas, sobre todo en planteles educativos aparentemente afectados. Una de ellas justamente es que el día de mañana, previo al ingreso al horario matutino a clases, personal municipal, ingenieros civiles deben hacer una inspección técnica en cada una de las unidades educativas para que puedan ingresar los alumnos normalmente a su horario de clase. En la reunión del COE cantonal estuvieron presentes integrantes de varios organismos, como personal de gestión de riesgos, el ECU 911, Policía Nacional y Cruz Roja Ecuatoriana. Directamente todo el personal se activó y estamos haciendo los respectivos recorridos. Sí, hay una persona fallecida que estaba jugando, se arrancó un cable y ya están tomando todo lo respectivo el COE cantonal. Desde la policía se informó que se encuentran recorriendo más sectores para verificar o descartar la existencia de nuevas afectaciones. Informó Jorge Salazar.